Con la intención de dedicarse completamente a su nueva designación como coordinadora municipal del partido Movimiento Ciudadano, Susana Rodríguez Mejía se ausenta de la Dirección de Turismo de Playas de la Secretaría de Turismo Jalisco, Secturjal, por un plazo de 60 días. En un video publicado en sus redes sociales, la funcionaria estatal destacó que, hoy más que nunca, debemos dar un mensaje de congruencia y evitar, de cualquier manera, un conflicto de interés en cuanto a sus actividades como funcionario público. Me dirijo hoy a ustedes, a través de este medio, para hacer saber mi intención de solicitar una licencia por 60 días de mi cargo como directora de Turismo de Playas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco. Hoy, más que nunca, tenemos que dar un mensaje de congruencia y evitar, de cualquier manera, un conflicto de interés de mis actividades como funcionario público a mi nueva designación como coordinadora municipal de Movimiento Ciudadano para Puerto Vallarta. Para mí, las acciones que llevo a cabo dentro del Gobierno del Estado son sumamente importantes y me parece muy responsable que la oficina, previamente preparada para todos estos temas, pueda continuar. Aseguró que, en el transcurso de esta semana, el periodo en que estará llevando a cabo el proceso de entrega-recepción estará dando también a conocer a la persona que estará encargada del despacho. En breve, estaré dando a conocer, durante esta semana que haré esta pequeña entrega-recepción, quién será la persona encargada del despacho para atender los tan importantes temas de turismo para la ciudad. Posterior a estos 60 días, me reincorporaré a la actividad de la Dirección de Turismo de Playas, esperando pasar así un proceso electoral limpio y con congruencia para todas y todos los ciudadanos. Señal informativa, Javier Frías. ¡Gracias!